Oh, Dios mío, ya le van a poner unos dientes, mírenla, como no tiene dientes Y ahora se los van a poner acá Oh, eso está súper cool, los avances tecnológicos, mi amor, ella quedó como nueva Miren, y se le nota que no tenía dientes antes Wow, mírenla, me encanta Así quedó su sonrisa, amé Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar cosas que verán por primera vez en sus vidas Oh, pero miren aquí, eso está muy satisfactorio, wow, señor, ¿qué estamos haciendo? Oh, pero qué cool, miren cómo se hace la forma Me encanta, fue muy satisfactorio Y después ya listo para el carro El festival de las linternas, es como que es Rapunzel en la vida real Qué hermoso Ay, señor, el robot Wow, eso sí que está lento, me deja impactada Qué bien le quedó Wow, tú me estás diciendo que eso no es un muñeco ¿Saben qué? Yo creo que eres un robot Yo creo que sí Porque hoy en día uno ya no sabe diferenciar Es como que, ¿será que ustedes son robots, amorcitos? Coméntenme Voy a necesitar que me deje un comentario diciendo Verífico que no soy robot Porque si no es como que No lo sé, amorcitos Qué cool cómo le queda el baile Wow Queriendo cerrar lo del pedicure Tú dijiste, mira, ya lista Qué bonita quedaron esas patas, mi amorcitos Y lo mejor de todo Es que te pueden quedar así Te pones una cremita hidratante No se te resecan las patas Pero eso está para nuestros videos de personas con cuerpos increíbles Oh, Dios mío Todos esos dedos, señor Qué bonita usted Ah, quedé impactada Yo pensaba que era una sola mano Yo quedé como que Aquí vamos con la licuadora, mi amorcitos Pero ya va Cuando nos sirve la licuadora Pues nosotros tenemos aquí Los utensilios El taladro Una gente que resuelve Wow Pero este pecado dijo Tengo hambre, mi amorcitos El almuerzo ya está servido Miren cómo brinco Para comerse esas frutitas No sabés que los peces hacían eso Qué cool Wow Este es un fuego azul En el centro de un volcán Así sale que está bien caliente Ya el fuego ni siquiera está rojo Está azul Oh Lanzándome por el tobogán más grande del mundo Oh Wow Queda en un tercer piso Y tú te lanzas de ahí para abajo Son tres pisos Wow Yo quedaría mareada Yo estaría como que Ayuda, Diosito Primero tienes que subir los tres pisos de escalera No sé qué peor La subida o la bajada Yo como que Ay, Dios mío Yo no estoy hecho para esta cosa Y aquí vamos Wow Esto queda en Abu Dhabi Allá Como que le gustan mucho los toboganes Allá en Arabia Saudita Miren, te lanzas así Y vámonos hasta abajo Tres Dos Uno Me gusta que tiene luces de colores Se ve bien largo Wow ¿Qué pasa si a mitad del proceso Tú te aburres? Dice Pues ni modo Ya aquí sigo dando vueltas Wow Señor Miren tú ese rato Él sigue bajando Vienen aquí Le dijo Señor La calvicie ya no existe Usted mira Ahora va a tener pelo Mágico Aquí mira Cuando te vas a dormir Y tú dices como que ya va portátil Oh wow Para que en ningún lugar Vas a estar pasando necesidad Tú dices Ay, yo me quiero tomar una siesta Yo quiero acostarme a dormir Primero veo mi video nuevo de Mariale Porque ustedes saben que Mariale Tiene video nuevo todos los días Y uno lo tiene que ver Antes de dormir Por supuesto O cuando ven ustedes Los videos nuevos de Mariale Uno lo puede ver en el baño Uno lo puede ver Mientras hace su tarea Uno lo puede ver antes de dormir Lo importante es que siempre Uno tiene su rutina En todo momento Mientras está comiendo Video nuevo de Mariale Mi amor Wow Este es un jack blanco tibetano Vive en las montañas de Asia Y es para mantenerse bien caliente Wow También hay jacks de pelaje marrón Y negro Suelen vivir en altitudes tan altas Como los 5.000 metros sobre el mar Uy, sí que se ve bien calientito Qué hermoso Oh, Dios mío Miren aquí Cómo están saliendo todos estos insectos Ay, ¿qué está pasando? Es como abre eso Y salen volando La naturaleza De verdad que es muy extraña Pero señor Yo no haría eso No, no, no Yo estaría como que Eso se queda ahí quietecito Lejos de mí Gracias Auxilio El mar ¿Qué está pasando aquí? Ayuda Mesa retráctil en la escuela Wow Esto sí que está súper útil Para que todo el mundo se sienta ahí a comer Bien fácil, bien rápido Mi amor Aquí el unboxing Mi amor Oh, pero miren esta maravilla La pega en el árbol Ay, para que las ardillas puedan estar románticas Las ardillitas dijeron Mira aquí, vámonos Nosotras aquí a tener un picnic Esto está muy tierno Miren cómo se pueden sentar a comer en su mesita de ardilla Oh, por Dios Me encanta Es demasiado adorable Mi amor Deja de comprar cosas tan cool Que no tenemos dinero Pero es que miren esto Wow Para que puedas ver las pelis proyectadas en el techo O mejor aún El video nuevo de Mariale La casa armable Aquí viene por partes Wow Pero mírenlo aquí El girasol blanco Qué bonito Oh, wow Nunca he visto un girasol blanco, monocitos ¿Cuál es tu flor favorita? Coméntame allá abajito Cuando tienes un coche morado, azul y naranja a la vez ¿Qué? Es de todos los colores, mi amor Y eso se ve presupuesto Costoso Wow Está hermosísimo ese coche Aunque bueno, yo le digo carro ¿Cómo le dicen ustedes? Pero qué clase de brujería es esta? Ya va ¿Qué está pasando? Allá parece de subida, ¿verdad? Pero ven en el lado Que no va Pero está como Ya va, no es de subida Es hacia abajo ¿Qué? ¿Es subida o es bajada? Estoy demasiado confundida con esa calle Wow Prendiendo esta computadora Por primera vez En 25 años Oh, Dios mío Esa pobre computadora Ella sí como que Yo estaba dormida Yo estaba en el más allá Yo no recuerdo Cómo se hacen estas cosas Miren, se enciende Oh, Dios mío Qué cool Así suelen ser las computadoras Ay, ¿se podrá ver los videos de Mariale? Esa es la verdadera pregunta No, sí, el unboxing del bebé Oh, Dios mío Wow Miren cómo nace Oh, wow La vida de verdad que es increíble Miren cómo pica esta fruta Señor Esa fruta se ve deliciosa ¿Pero qué es? Es una sandía Nunca he visto una sandía De estos colores Oh, wow Por alguna razón Siento que debe saber Como más dulce Ay, el pescado Cuando quieras alimentar Aquí a tus dinosaurios Yo tengo uno de esos Se llama churro Aquí alimentando al Firulais Señor A mí me daría miedo Que el Firulais diga Como que Ya me cansé de esa comida Tú te ves más delicioso Yendo de shopping Aquí la no tengo necesidad de nada No necesito miren Ni comida Wow Ese frío Qué increíble Esa pobre gente Cómo está ahí Hasta los carros Quedaron congelados Yo quedé en choc Ha sido estos pantalones Que tienen como ondas A los lados Mi amor Él dijo Yo mismo me los fabrico Yo no necesito H&M Él les hizo la formita Así a los lados Me da demasiado curiosidad Ver el resultado final Eso está muy cool Que en verdad Le quedan bien Tienen estilo Me encantaron Miren Esto es una discoteca En unas catacumbas Wow Aquí por debajo De la tierra Ustedes irían algo así Comete mi amor El auto Que es como un peluche Así peludito Imagínense Después sale Y empieza a llover ¿Y qué se hace? Auxilio No puedo creer Que capture esto ¡Qué hermoso! ¿Y ese canguro ¿Para dónde va? Ese canguro dijo Ay Dios mío Es que hay video nuevo En Mariales No lo he visto Auxilio Miren Este baño Es un papel No es servilleta Es una toalla Para que te seques las manos Ay Dios mío ¿Y después qué? ¿Se recicla la toalla? No gracias No, no Es como que no Las tortugas están bien De verdad No hay que ser tan ecológicos así Uno después ha intentado salvar a las tortugas Y anda a los billonarios por ahí en aviones privados Y no les importa la tortuga Y mientras tanto uno con la mano sucia Oh miren esto Que satisfactorio Oh por Dios La limpieza más satisfactoria Que amorcito Si no han visto nuestros videos satisfactorios Tienen que ir a mirarlos Y de hecho tenemos videos de limpiezas satisfactorias Que de verdad Es como que me purifican el alma Oh Dios mío Oh Dios mío Miren este señor Pero que talento Wow Me encantó Miren Esta es la araña más hermosa Que yo he visto en mi vida Ella costosa La araña millonaria La araña Elon Musk Mi amor Ella dijo ¿A qué presupuesto? Este tobogán da vueltas Y te puedes lanzar por ahí Oh Dios mío Yo no sé si yo podría Yo no confiaría en eso Por favor si yo termino Yo boca abajo Ay no Ahí van ¿Cómo se ve por dentro? Wow Dice que la gravedad Y también el momento Así como el impulso Es lo que te ayuda No señor Ay miren como se devuelven Ay no 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 Ay eso me daría mucho miedo Para adelante y para atrás Amorcito ¿Ustedes se montarían ahí? Yo no sé Yo quedaría con mucho mareo Yo no confiaría Como que miren Yo aprecio mi vida Yo tengo que ver el video nuevo de Mariales Que hay video nuevo todos los días Imagínense Me monto ese tobogán Y después al día siguiente No puedo ver video nuevo de Mariales No 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 Uno tiene que cuidar su vida Miren ahí van para afuera Wow Hay pedazos que ni siquiera tienen techo Oh diosito Y la cosa dando vuelta Wow El inodoro transparente Ay miren Así tú ves todo bajando la poceta Lo bueno es que si se daña Pues tú puedes ver ahí mismo lo que pasó Oh por dios Las tortuguitas Que adorables Oh wow Ay que hermoso Son demasiado tiernas El nadador Mirenlo aquí Oh wow Pero eso sí que es talento Yo jamás podría Mineros de Colombia hicieron un brillante descubrimiento Ay que bonito Eso es que son Una piedra con cientos de esmeraldas en su interior Mi amor Pero costosa Oh por dios ¿Qué? Eso es agua allá afuera Señor la inundación Se inundó Hay un pato y todo Oh wow Pero lo bueno es que esa ventana de verdad Que está bien sellada Como el agua no le entra para casa Eso es admirable Wow El tomate Pero mirenlo como es verde Y por dentro tiene otro tomate Oh por dios Ah no tiene una fresa ¿Qué? Estoy demasiado confundida ¿Qué está pasando aquí? Miren que hermoso ese atardecer en Roma Wow Me encanta Se ve tan precioso esa ciudad Me encantaría visitar Roma Amorcitos ¿Cuál es la ciudad que a ustedes les encantaría visitar? Sus ciudades en sueño Coméntenmela allá abajito Aquí haciendo la mezcla Mi amor Uh Que estamos cocinando Pero está buenísimo ese instrumento de cocina Yo estoy así como que Ya no hay que cortar nada La tecnología Mi amor Esto está como de nuestros videos de tecnologías del futuro Que ya existen Que si no los han visto amorcitos Les voy a dejar los links Para que los vayan a mirar Michi Pero Michi ¿Qué estás haciendo? El Michi boxeador Pues mírenlo a él Él está entrenando Él dijo Por si viene un firulay por ahí Ay miren este señor Aquí tiene su colección Su pecera gigante ¿Cuántos pececitos tiene ahí? Dios mío Y tiene un muñequito Que es un pescador Ay no Ay pero es lo que hace darle comida Ay no sé Eso me da como que Pero si Ahí lo tienen Espero que disfrutaran este video Nos vemos el próximo Besos Chao Cao ¡Gracias!